Considero que es importante aprender a programar porque actualmente en esta situación de pandemia estamos dependiendo mucho de los software de trabajo, de educación, de pagos y servicios. Entonces siempre para eso es muy importante el hecho de programar. Lo que más le ha gustado de este programa es la disponibilidad de los profesores. Pues cada uno con sus clases virtuales me han enseñado mucho y me han dejado claro todos los temas. Lo que más destaco de este programa es la gran oportunidad que le están dando a muchas personas que en la actualidad no cuentan con estas oportunidades. A largo plazo quiero vincularme con el Estado, también encontrar un buen trabajo que me haga crear y enseñar a las personas y también buscar con páginas y aplicaciones o ayudar a la comunidad. Un mensaje de agradecimiento a Mintic por esta gran oportunidad, por haberme tenido en cuenta en esta gran formación. Gracias porque esto me va a servir a un futuro. Muchas gracias, Mintic. Mintic, el futuro digital es de todos.